hola cómo están bienvenidos a este nuevo vídeo y el día de hoy le haré un análisis al carnotaurus de pong 1977 ya que el anterior análisis le dieron mucho apoyo y bueno sin nada más que decir comencemos el primer error que puedo mencionar es que tiene ojos de reptil pero en realidad los dinosaurios tenían ojos más parecidos a los de las aves otro error que le puedo ver es que los brazos los tiene un poco más grandes pero en realidad los abelisauridos tenían unos brazos más pequeños casi invisibles a la vista otro error es que le aumentaron el peso aunque no fue tanto este carnotaurus pesa de 2 a 3 toneladas pero se estima que el carnotaurus pesaba de una a dos toneladas pero el error que me parece más exagerado es que este carnotaurus tiene una fuerza y resistencia descomunal en las patas y ahora les explicaré por qué en primer lugar se muestra cómo salta desde una altura muy grande y para que un dinosaurio con esa masa corporal salte así y sin mucha dificultad se tiene que tener una gran fuerza en las piernas en segundo lugar se muestra que el carnotaurus tiene una gran agilidad pero en realidad no podría haber sido tan ágil y por último este carnotaurus además de fuerza y agilidad también tiene una resistencia enorme ya que cuando se lanza de esta altura cae al suelo y no le hace ningún daño al saltar con esa altura debió de partirse las patas otro error es que tiene los dientes para afuera pero en realidad los dinosaurios tenían tejidos orales lo que les daría un aspecto menos aterrador otro error es que puede rugir pero posiblemente los dinosaurios no rugían razones sus parientes más cercanos no rugen sino que hacen ruidos fuertes otro error es que hace ruido al caminar pero se piensa que podrían haber tenido almohadiñas en los pies lo cual los podría haber hecho cazadores silenciosos aunque esto es sólo especulación y el último error que le pude encontrar está en los brazos además de que los brazos de este carnotaurus estén más grandes tiene tres dedos pero el carnotaurus real tenía cuatro dedos en sus manitas xdddddddd y bueno hasta aquí el vídeo de hoy espero les haya gustado espero tengan un buen día y bueno sin nada más que decir adiós cuídense chao ahora un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.